¿Qué tal amigos del diario La Nación? Nos encontramos en la troncal 5 a la altura de San Rafael del Piñal entre lo que es el sector Piñalito y el cementerio municipal en donde podemos encontrar esta serie de baches unos de grandes proporciones que ponen en riesgo a los vehículos que transitan por esta importante carretera nacional ya muchos usuarios han hecho un llamado de atención a lo que son las personas responsables en este caso de lo que es el Ministerio de Transporte Terrestre quienes son en este momento los encargados de las troncales y de las carreteras nacionales. Esa es la información que manejamos desde la troncal 5 específicamente en San Rafael del Piñal entre el cementerio municipal y lo que es el sector Piñalito en donde este bache o esta serie de baches pues ponen en riesgo justamente a quienes transitan a diario por esta importante carretera nacional y como lo podemos ver muchos vehículos deben aguantarse, deben zigzaguear con el fin de evitar caer en los mismos en la información que manejamos desde la zona sur del estado Táchira con respecto a lo que es el tema de los baches presentes en la vía nacional.